Es interesante preguntarle a la gente qué siente por la Navidad, qué siente en la Navidad. Uy, siento tristeza porque mis parientes, siento alegría porque voy a comer, siento... ¿Qué sentía Jesús? ¿Qué había en el corazón del Señor el día de la Navidad, el tiempo de la Navidad? Dicen en el corazón de Jesús no había nada especial porque era un bebé ahí. No le puedo preguntar al bebé qué siente. ¿Qué sentís, mi amor, en esta Navidad? Allá, allá. No le va a decir gran cosa, pero Él no nació ahí. La Biblia dice que Él es eterno. Entonces me gustaría ver qué había en el corazón de Él antes. Y la palabra enseña. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que está por hablar es lo que hubo en el corazón de Jesús. ¿En qué momento? Justo antes de la Navidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínselo sentado en el trono junto a su Padre, viendo la humanidad perderse y diciendo voy a ir a la tierra y voy a nacer como un humano. Bueno, hayan ustedes ese sentir. ¿Cuál? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice, hayan ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? El que Él no se abrazó a la condición que Él tenía como Dios mismo. ¿Saben que es algo muy fuerte, no? Uno no alcanza a entender lo que es, porque por ahí lo pone medio místico, pero Él venía a la tierra, Él venía a encontrarse con los humanos. Imagínense que a ustedes le digan que le van a ofrecer ser alguien importante en la ciudad. Bueno, ¿qué seré? Un juez. Sí, va a llegar a ser un gobernante, un gobernador. Bueno, mirá que te den que seas un juez del Superior Tribunal de Justicia, el más importante, o presidente de esta nación, o presidente de las naciones más ricas de la tierra, que elija usted una y dice, bueno, voy a ser presidente. O imagínense ser una de las personas más ricas del planeta, o ser la más importante. Y por ahí dice, ¿y qué tal si te ofrezco que seas Dios? Dios, wey, todo lo que le nombré queda sonso, porque eso es gigantesco, ¿sí o no? Él no estaba renunciando a un cargo político gigantesco, no estaba renunciando al más alto honor que hay en la tierra. Él era Dios, tenía que entregar eso. Dice, hayan ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o dice en otra versión, no teniendo, teniendo la naturaleza misma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, agarrado del trono, diciendo, no me saquen de aquí. Él dijo, lo voy a entregar, y se soltó, y se vino a la tierra, haciéndose un bebé absolutamente dependiente. Si la mamá no le daba de comer, él no iba a poder sobrevivir. Dependiente total, es una actitud de humillación, ¿se imagina o no? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Estuve buscando el significado de la palabra despojar. Dice, privar a alguien de lo que goza, disfruta o tiene. Desposeerlo de ello con violencia, como que alguien te arranca algo. Otra es, quitar a algo o a alguien lo que lo acompaña, lo cubre o lo completa. La verdad que Cristo en la tierra era Dios incompleto, él se despojó de su gloria. Otra versión dice, desnudarse o quitarse el vestido. ¿Sabe que las vestiduras de gloria son las que a uno lo cubre en el cielo? La Biblia dice, date listo, lleno de Dios, para que cuando seas buscado de aquí, para cuando te busquen de esta tierra, seas hallado vestido y no desnudo. Imagínese que, aunque a usted lo vistan bien cuando se tenga que ir de acá, el traje que le pongan queda acá. Y usted se va como está. Y si usted no ha tenido nada de Dios en ese momento, usted se va a querer tapar con hojas. Él se desnudó completamente de esa gloria. Otra de las acepciones es, desposeerse de algo voluntariamente, se despojó a sí mismo. Y dice, tomando forma de siervo. ¿Por qué dice que tomó forma de siervo? Porque él no es siervo, ni fue siervo, ni será siervo. Se portó como siervo, él nunca dejó de ser el amo y señor de todas las cosas. Pero se hizo como siervo, tomó forma de algo que no es su naturaleza. Dice, se hizo semejante a los hombres, eso es empatía, eso es entender y sentir lo que el otro siente. Y estando en esa condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¡Wow! Esto estaba en el corazón de Dios. Y la palabra dice, a través del Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo, que usted y yo tenemos que sentir eso. En Navidad, siempre, pero en Navidad con más razón, si eso estaba en el corazón de Dios. Dice que, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nada del cielo lo ató, por más grande que sea, con tal de venir a buscarte aquí. Y la idea sería, y nosotros aquí no nos aferremos a nada de la tierra, en vez de dejar que el Señor nos lleve a tener estatura como para entrar en el cielo. No te aferres, hay gente que no entra al camino del Señor porque su negocio le demanda demasiado tiempo. ¿Sabes lo que es estar mil millones de años sentados pensando en qué soncera fue darle más importancia al negocio que a Cristo cuando estás allá en el otro lado y el negocio no te sirve de nada? No estoy diciendo que no la atiendas, hacer lo que tenés que hacer, pero darle espacio al Señor y no dejes que nada te robe. No te aferres a nada, Él no se aferró ni siquiera a su propio trono por amor a nosotros. No nos aferremos a nada que nos robe la bendición de Dios. Se está poniendo serio esto. Y dice que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo. ¿Sabe cuál es la mejor manera de servir al Señor, de vivir la vida cristiana y tener el corazón de Dios y alinearlo con Él? Es la actitud de servicio. Tenemos que aprender a ser servidores. Servir es una clave para tener un corazón como el de Dios. Aparte, el servir a Dios y servir a la gente nos garantiza una relación cercana con Dios. ¿Por qué? Porque Dios a los humildes los mira de cerca y a los orgullosos los mira de lejos. Porque el mal aliento orgulloso es horrible. Usted se lo debe haber sentido a alguien, ¿o no? Usted se acerca a alguien que era su amigo del barrio y ahora tiene un auto de dos metros, de tres metros, cuatro metros, cinco metros. Y entonces usted dice, ¡eh, José, ¿cómo te va? Bien. Güey, eso huele a... Y la Biblia dice que Él atiende al humilde, pero el altivo, de lejos. Entonces, si a Dios le hace daño o le molesta en nosotros el orgullo, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer nosotros para mantenerlos libres del orgullo? Lo mejor, el mejor antídoto para tener un corazón como el de Cristo, alineado con Él, es un corazón de servicio. El mejor antídoto contra el orgullo es servir. Es servir, es servir, es servir, es servir, es servir, es servir. Dice, tomando forma de siervo, porque Él no es siervo, pero nos enseña a nosotros a ser siervos de Él y siervos de la gente. Hecho semejante a los hombres, una actitud del corazón de Dios que deberíamos aprender cada Navidad y deberíamos aprender el resto de nuestras vidas, es tener empatía con las personas. La Biblia dice, estimando a otros como superiores a uno mismo. En este mismo pasaje, dice, en este mismo capítulo, estimando a los mayores, a los demás como mayores, a uno mismo. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Quiere tener un corazón alineado con el de Dios? Tengo un corazón obediente. Por supuesto, eso tiene cosecha, por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es algo grandioso lo que obtuvo por esa actitud correcta. Dios dice, te estoy por bendecir tanto en la tierra que te vas a sorprender. Pero necesitamos tener nuestro corazón alineado a lo que Dios va a hacer. Así que, no nos aferremos a nada. Aprendamos a despojarnos de lo que hay que despojarse. Aprenda a ser alguien de servicio, de servicio. No arrugue la cara cuando le piden que haga algo por alguien. Algunos se ven que arrugan mucho la cara cuando le piden algo. Dice, aprenda a ser humilde. Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la cruz. Y sigue diciendo, por lo tanto, amados míos, uy, ahí viene el tirón de oreja, ahí viene la demanda. Por lo tanto, amados míos, como siempre me he hecho obedecido, no como a mi presencia solamente, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Todo esto está hablando de lo que Jesús hizo antes de ser bebé en el viento de María. Este es el previo a la Navidad. Este es el corazón de Cristo preparando la Navidad. Así que, dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Escuche una de las cosas más fuertes que tiene que haber en su corazón y en su cabeza cuando usted piensa en la Navidad. Es su salvación en la de sus seres queridos. Hay gente que no tiene la salvación, que se está por ir al infierno y tira cohetes en Navidad y se come todo lo que le pasa por delante y no está entendiendo que la clave de la Navidad es salvación. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Acá tengo más salvo que acá. ¿Alguien es salvo acá? ¿Aca? La salvación en Cristo. La Navidad trajo centralizada la salvación. ¿Sabe una cosa? Él vino para perdonarnos. Él vino para rescatarnos. Él vino a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Navidad es salvación. Olvídese un ratito de que usted trajo un pedazo de carne y el otro no trajo nada. Al hacer donde está, olvídense de lo que van a comer o no van a comer. Piense, si ese que tengo delante es salvo o no es salvo. Tal vez se te sienta delante alguien con cara larga que no te da gana ni de saludarlo. Pero no es salvo, no tiene a Cristo, no puede tener el gozo que usted tiene. Acérquese y predíquele, háblele. ¿Sabe qué? Mucha gente tiene el corazón enternecido en Navidad. Ay, que la vaquita, el corderito, que Jesús, que el tiempo de paz. Aproveche y dele la palabra. El enfoque nuestro tiene que estar en nuestra salvación y en la salvación de los que nos rodean. Así que, ¿cuánto le van a poner ficha a la salvación? Dios te va a dar oportunidad en esta noche. Te va a dar entre hoy, mañana, pasado, para que le hables a unos cuantos del Señor. Y ellos te van a mirar con cara de desubicado. Pero si Él no quiere oír de Dios, el desubicado es Él. Porque estamos celebrando el cumpleaños del Hijo de Dios, del que vino a la tierra, del que vino a salvarnos. La Biblia dice que tenemos que portarnos bien. ¿Podrías decirle a alguno que se porte bien? Ejemplo. Se ve que en las Navidades pasan cosas por el tipo de consejo que Dios nos da. Dice, hagan todo sin murmuraciones ni peleas. Dios está tratando de que seamos luz en este tiempo y en estos días. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es simple. Pórtese bien con Dios. Aprenda a no murmurar. Aprenda a ser diferente. Usted sabe que hay mucha gente que espera estas fiestas, a veces para banjonearse, hundirse, enojarse, pelearse. Otros para el desenfreno. Los jóvenes dicen, a ver, voy a salir esta noche, no vuelvo por tres días. Pero dice que nosotros vamos a resplandecer siendo diferentes en este tiempo. Me imaginé algo en el primer culto y me quedó grabada la imagen. Que el Señor cuando mira el mundo lo ve como un arbolito de Navidad. O tal vez como una de esas esferas, fíjate, que tienen las lucecitas ahí. El mundo está en una oscuridad. Y en medio de toda la oscuridad hay lucecitas. Que somos usted y yo. Que somos luminaras en este mundo. Luminares en este mundo. Somos la luz que está alumbrando esto. Amén. Mientras el mundo está apagado, muerto, sin Dios, hay gente que es luz. Y que tiene una actitud diferente. No es de los que se pelean, no es de los que murmuran, no es de los que se desenfrenan. No es de los que se amargan, tienen gozo, pase lo que pase. Así que usted es una luz como la del arbolito de Navidad. Pero trate de no ser como la del arbolito, aunque algunos son. Que por ahí se prenden y se apagó. Se prendió, se apagó otra vez. Se volvió a prender. Usted se prende y nadie lo apaga hasta que el Señor venga. Que alguien me diga amén a esto para que yo tenga certeza. Aleluya. Asidos, agarrados de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Aunque sea derramado en libación, o sea, sacrificio sobre sacrificio. Y en servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. ¿Saben? El apóstol Pablo comienza este capítulo diciendo. Vean todo lo bueno. Si alguna consolación, si alguna misericordia, si alguna comunión con el Espíritu Santo. Vean lo bueno que hay. Y dice, completen mi gozo. Sintiendo también lo mismo. Escuche. El tiempo de Navidad, por directiva de los ángeles y por lo que hemos aprendido después, es el tiempo de recordar la mayor alegría que vino a la tierra. Y es cuando Dios decidió que ya era tiempo de venir y rescatarnos. ¿Sabes una cosa? Nada de los testimonios. A ver, ¿cuántos de los que están aquí? No le voy a hacer pasar así que levante la mano tranquilo. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron una bendición con Dios que podrían contar como un testimonio de algo que Dios hizo? ¿Les cambió la vida o les proveyó un día o los salvó de un accidente o de un robo o los protegió en algo o los sanó de una enfermedad o los sacó de un vicio o algo? ¿Cuántos? ¡Guau! Todos nosotros hemos experimentado algo. Eso no hubiera sido posible si no hubiera habido una Navidad. Eso no hubiera sido posible si no hubiera habido una Navidad. Todo lo que hemos visto, sobrenatural, bendición, liberación y un montón de cosas, son posibles porque un día hubo una Navidad. Por eso el Señor dijo, es tiempo de gran gozo. Otra pregunta para hacer una especie de encuesta, de censo. ¿A cuántos de los que están aquí, yo me incluyo, Dios les cambió muchos momentos amargos por muchos más momentos de alegría desde que caminan con el Señor? Con razón que dijo, gócense de que viene la Navidad porque esta Navidad te va a transformar la vida. La venida de Cristo era para transformarlos la vida en alegría. Ahora, ahora, me impresiona que el apóstol Pablo cuando está hablando de esto, dice en el versículo, estoy en Filipenses 2, ¿no? En el versículo 2 dice, si hay alguna consolación, comunión, un afecto entrañable o algo así, completen mi gozo. Completen mi gozo. ¿Saben? El Señor me dijo que hay gente que, siendo cristianos, llegan a la Navidad con gozo incompleto. ¿Por qué? Me alegro en que Dios me perdonó. Me alegro en que Dios me salvó. Me alegro de tantos milagros que Él hizo por mí. Me alegro de que sé que tengo la esperanza de la eternidad con Él. Me alegro de saber que mis mejores momentos están allá. Pero mi tía Perica no viene a comer hoy conmigo. Pero mi hijo decidió ir a comer la Navidad con la suegra y no conmigo. Bueno, Angá. No está más el abuelito Juan. Se murió. Bueno, tenía 107 años. Dejalo que descanse. Era su tiempo de disfrutar de ser cristiano. Y las personas cristianas que no son sabias, y los no cristianos tienen menos defensa, pero los cristianos que no son sabios, se dejan morder e inyectar veneno por ese bicho. Y en vez de disfrutar la plenitud de Cristo, empiezan a comerse un montón de cosas que la cultura nos enseñó. Ah, no. En Navidad tiene que estar toda la familia reunida. Entonces, el que no tiene familia no puede disfrutar la Navidad. Y hay que comer cosas ricas. Y el que no compró nada o tiene un problema en el hígado, aunque le compren todo, no puede comer, no puede disfrutar la Navidad. La Navidad es una fiesta que es bastante linda si la puedes celebrar en familia. Eso sería muy bueno. Pero aunque no tengas familia, la Navidad va a ser fuerte si te abrazas de aquel que vino en esa Navidad. Si no tenés cosas para comer, aunque sea un tereré con una torta parrilla, sintiendo la presencia de Dios contigo, entonces vas a entender la verdadera Navidad. El centro de la Navidad no es quien se sienta a tu mesa, no es quien vino a tu casa, no es quien te saluda o quien no te saluda. El centro de la Navidad no es que tengas más o menos cosas, más o menos ropa, porque hay muchos que pueden tener sobreabundancia y no tenerla. Por supuesto que nuestro Dios compró eso para nosotros y usted puede tener abundancia de todas las cosas. Y muchos la están disfrutando y bendigo al Señor por eso. O sea, tampoco está mal que tengas toda la familia en la casa y que tengas mucho para compartir y para disfrutar. Eso es maravilloso, pero no es el centro de tu Navidad. Tengas mucho o tengas poco, tengas a todos o te falte alguno, tengas a todos o alguno se peleó de los que amás y todavía no se arreglaron las cosas, tranquilo. Esta noche tiene que ser una noche con Él y la plenitud es Cristo. Hay gente que tiene de todo y ni se acuerda del Señor, pero usted es lo primero que va a hacer ahora cuando entre el día 25, es decir, mi Navidad es con Él, con mucho o con poco es con Él. Estoy aquí para celebrar con Él. Hay algo espiritual en la Navidad que usted tiene que entender porque ahí se activó algo que a usted le va a transformar la vida. cuando le anunciaron a María que iba a nacer, que iba a tener un hijo, ella era María la Virgen, iba a tener un hijo sin tener contacto con ningún hombre y le dijo, ¿y cómo va a ser eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Iba a ser una concepción extraordinaria. Fue una concepción extraordinaria. El nacimiento de Jesús fue natural. Tuvieron que buscar un lugar más o menos tranquilo que no era un sanatorio de lujo y nació allí. Pero la concepción fue extraordinaria. Fue engendrado sobrenaturalmente. Y cuando alguien es engendrado sobrenaturalmente tiene derecho a vivirlo sobrenatural como Él lo vivió en la tierra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Escuche. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por cuanto Él fue engendrado Él no fue un hombre común Su Padre fue del cielo no de la tierra Cuando se estaba formando en el vientre de María Él tenía todos los genes naturales de María y tenía todos los genes de Dios mismo en Él. Acá fue Dios trayendo el poder para engendrar. Por eso, Jesús fue un hombre sobrenatural. Él abrió su fe a ser ungido y se movió en la tierra pero su ADN era sobrenatural. Él no fue un hombre común. Él se separó del resto. Por eso Él decía yo soy la luz del mundo. Ahora, hay algo muy fuerte cuando usted reflexiona sobre esto porque Juan dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron por los judíos. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre también a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús era hijo de Dios pero nos da a nosotros autoridad para ser hechos hijos de Dios. Pero Jesús fue engendrado por Dios no por José. En cambio a mí me engendró mi papá y mi mamá. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino que son engendrados por Dios. ¿Sabe una cosa? Si usted aceptó al Señor en su corazón ¿Hay gente acá que aceptó al Señor o no? ¿Cuántos son salvos porque aceptaron a Cristo? Su espíritu estaba muerto y el día en que usted abrió su corazón a Él usted fue engendrado por Dios y usted nació para Dios. No, pero yo ya venía de antes yo tenía algunos años cuando conocí al Señor. No, 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 no. Cuando Nicodemo el sacerdote no entendió esto le dijo Nicodemo no entendés que tenés que nacer de nuevo no puedo ir a meterme de nuevo en el vientre de mi mamá con el tamaño que tengo ahora. No entendiste nada lo que es nacido de la carne carne es pero lo que es nacido del Espíritu Espíritu es. Necesitas que Dios te engendre para que seas un hijo de Dios. ¿Sabe una cosa? Usted cuando entre al cielo no le van a decir mira por cuanto te compraste una Biblia y fuiste a la Iglesia Cristiana Internacional y porque hiciste el ABC y el primer nivel y el segundo también ahora vas a poder entrar al cielo. No, 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 no. Se van a acercar y te van a decir aquí no entra cualquiera solamente entran hijos y usted va a decir yo soy hijo un momento vamos a hacerle una prueba de ADN a este a ver quién lo engendró y cuando le hagan la prueba van a decir 100% de compatibilidad con el cielo este es hijo nacido y engendrado por el Dios del cielo este es hijo este es hijo este es hijo entendimos el misterio del Dios espiritual engendrado en la naturaleza humana para meterse entre nosotros y cuando él estuvo acá empezó a hacer algo extraordinario engendrar a Dios en medio de nosotros para que así como él cuando fue engendrado del espíritu en medio de la naturaleza humana en el vientre de María la Virgen entonces y desde ese día él participó con nosotros y se movió entre nosotros cuando usted es engendrado en el cielo habiendo sido natural usted tiene participación en todas las cosas del cielo por eso usted puede sentir a Dios puede oír su voz puede hablarle puede entrar al mundo natural y tomar un milagro y usted no tiene ciudadanía de la tierra usted tiene ciudadanía del cielo usted es ciudadano del reino de los cielos porque usted aquí en la tierra fue engendrado sobrenaturalmente y por cuanto hay ADN de Dios para usted solo crea porque no hay nada imposible para los que tenemos el ADN de nuestro Dios y que fuimos sobrenaturalmente engendrados por el poder de Dios en nosotros aleluya por tener el ADN de Dios podemos ser libres de la presión del pecado dice en Primera de Juan sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado por ahí tropieza porque no somos perfectos pero no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios yo nací de Dios y él fue engendrado por Dios Cristo le guarda y el maligno no le toca aleluya si usted sabe que Dios es justo dice la palabra en Primera de Juan sabéis que él es justo y sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él ese es tu documento aleluya el ADN de Dios se nota en nosotros no solo por el poder sobrenatural y porque tenemos poder para caminar derecho también se nota porque amamos esa es la gran marca amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios cuando usted aceptó al Señor no comenzó a caminar una vida de religión sino que Dios dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas quiero decirte algo la Navidad marcó el inicio del intercambio de ADN entre el cielo y la tierra el Dios que vivía en la gloria pero con su corazón puesto en la tierra llena de pecado por amor a nosotros vino a la tierra a rescatarnos y ahora los que vivimos en la tierra en una dice en una sociedad y cultura que está llena de maldad nuestro corazón y nuestros ojos están puestos en el cielo porque nuestro ADN nos hace mirar para allá nosotros tenemos un corazón natural que nació por la fecha que aparece en su documento pero usted tuvo una experiencia que se llama nuevo nacimiento y eso fue gestado por el cielo para usted eso fue un nacimiento que Dios autorizó del cielo para que usted ahora sea un verdadero hijo de Dios quiero decirle cuando usted está reunido con la familia pensando en la Navidad usted dice no importa lo que se coma no importa quien se sienta en mi mesa o quien no viene a sentarse a mi mesa a mi lo que me importa es que el que me dio su ADN está aquí y yo he nacido de él y él también vino a la tierra en esa Navidad para empezar ese vínculo extraordinario entre el cielo y la tierra entre el Dios perfecto con hombres y mujeres imperfectos desde ahí nació la esperanza y la certeza de que nada es imposible para los que aman a Dios todas las las las